día número 5 viajando con una camarita hoy despertamos en holanda pero como sabéis estamos en holanda pero no en amsterdam no es la capital tenemos que coger otra vez unas cuantas horitas para llegar allí más justo ahora me acabo de levantar en el hotel de chile mirando por aquí cerramos si yo soy sincero no tengo ni idea que vamos a hacer para desayunar yo creo que pararemos en un supermercado la verdad que hace bastante fresquete o sea ha llovido esta noche aquí en holanda vamos por aquí la mochila cerramos por aquí está perfecto ahora tengo el trípode un zumito para el camino unas galletas hay de hace cuatro años unas papas agua por ahí usted hace frío en el coche no fuimos y bueno después de unas cuantas horas por fin hemos llegado bienvenidos alemania vale es cierto que estáis un poco confundidos porque he dicho que íbamos a ir a amsterdam y de repente estoy en alemania pero si hoy vamos a visitar alemania y ya mañana nos veremos a holanda amsterdam y lo visitaremos es decir que aquí en alemania hace mucho más frío que hay en holanda así que vamos a visitar son las 7 de la mañana y aquí en alemania la gente sigue de fiesta no lo entiendo son como dos estatuas de un tío súper canijo y uno así una barriga oro vale poner el restaurante que vamos a comer tiene como una estrella michelin otra otra en 2010 2012 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 para que tiene un montón de estrella michelin y vamos a comer aquí luego porque aún no está abierto sabéis estamos aquí en alemania más en concreto dusseldorf que lo pone ahí y aquí hay una fuente que me han dicho que es bastante mítica mira hay otra persona se llama bilgen marx hermano hermano las campanas las campanas que no son ni medio normal no básicamente igual que en españa ahí arriba hay como culturas de oro y varias figuras y hay un ángel también a mira que hay un río se ven todas las vistas de la ciudad alemania que hay como un río y ahí están las casas el puente este que también es grandísimo este río de aquí se le reconoce como el río rin mira aproximadamente 1230 kilómetros y lo que hace es que divide la ciudad de dusseldorf como veis aquí está ya esta parte de aquí y hay como una calle donde la gente pues camina en bici y tal y allí estaría la otra parte nacional y lo divide este río la verdad que es bastante famoso el río rin muchos de vosotros lo conoceréis a ello creo que compras un billete que pueden montar en el barco como veis ahí pone ahí lo pone y dusseldorf y ojo con este barco porque parece más de lobo como veis los cristales así todos tintiados bro de negro hay con un restaurante tal no sé que hay una zona pues para hacer un concierto pero copa de 2024 en dusseldorf aquí en alemania pues aquí en el bar pone de offer como un día de oferta y estamos al domingo y por aquí pues bueno una carne con papa ensalada no sé que vale 30 pavos pero he hecho hecho que oferta es coño que oferta es ese pues estábamos viendo a las 12 de la mañana porque aquí sí como a las dos de la mañana han traído hecho que parece a cerveza pero es una limonada atentos dio un viaje de gas sabe sabe literalmente a falta de limón sólo que una botella de cerveza pues después de un camino demasiado largo por fin hemos llegado porque el hotel está ahí hemos aparcado al lado hecha esta tienda de zapatos tiene crocs tendrá las crocs de rayo mcqueen vamos a entrar en el hotel hola vale pues ella es la segunda planta del hotel y el número 23 está por aquí por favor que sea un buen hotel y a ver si supera al de bruselas y el de parís porque ahora ojo y pues bienvenidos al hotel de holanda más en concreto rote dan vamos a ver la pista porque siempre que entró un hotel está eso cerrado o sea no entiendo ojo preparados me voy a poner aquí la cámara 3 2 1 bienvenidos para esta sería la vista pero a ver no se puede abrir sólo se puede abrir así yo creo que son las mejores supera la de parís y hasta la de bélgica y ojo cuidado porque los coches de policía holanda yo creo que son los mafios del planeta de puntuación yo creo que le damos 8 de 10 o sea vistas muy bien la camita de aquí la tele tocotón y luego allí estaría el baño que ahora lo voy a enseñar porque si efectivamente me voy a duchar y nos vamos a ir a visitar rotterdam porque rotterdam hay muchas cosas que visitar y como ya sabéis visitamos cenamos sal y mañana nos vamos al siguiente destino así que me ducho y nos vemos en nada le podemos entrar en un supermercado de aquí de rotterdam holanda para comprar algunas cosas que estamos como un cepillo de dientes porque si el mío me lo olvidé en el hotel de bélgica así que vamos a comprar algunas cosas pero literalmente holanda respecto a españa es súper barato como veis unas galletas valen 191 99 un euro un euro 18 un euro 47 un euro un euro un euro todo un euro y en españa todo sobrepasa los dos euros es decir que aquí también un montón de patatas que en españa no hay por ejemplo estos chitos que coño es bros que son estos chitos vale creo que al final voy a coger los bonos eso que hemos visto antes vale si los pillamos los ponemos por ahí ahí está perfecto ahora tenemos que ir a por cepillo de dientes por pasta de dientes también y por toallitas porque obviamente tenemos que caer estas galletas de aquí valen 88 céntimos una maldita locura los chicles que van como en cápsulas estos chicles de aquí valen 54 céntimos estos también 54 y estas bolitas de chicles míticas valen 33 céntimos yo sinceramente es sinceramente no entiendo las tabletas de chocolate de milka vale 79 céntimos me ha pillado esto en españa está como a dos pavos me había también hecho todo esto estas patatas las panchas de dientes los dos chocolates las toallitas ha costado yo creo que encontró el supermercado más barato del mundo es decir que aquí los niños en holanda también tienen drip pero qué es esto realmente el niño tendrá seis años y yo con seis años veía doraymo veía vídeos de top días de piernas cantados en cámara el centro el edificio es bastante famoso se llama euro más pero es que ahí no hay tres personas juzgando que realmente se caen y se revientan así abro o sea apreciar esto se ve toda la ciudad de rotterdam y el atardecer ahí yo creo que esto puede ser el mejor blog que voy a hacer de viajar por una camarita la verdad se ve todo pero la tensión este tema poder abajo del todo de la torre hay una tienda a la cual puedes comprar cosas por ejemplo aquí una ley una botella bueno esto es más que sería la torre a la que acabamos de subir pero vamos a esperar un rato hasta que saliera el atardecer y como veis ahora pero ahora sí que se ve guapo pues ya está ya vamos a salir vale pues vamos a ir a cenar si estamos en holanda pero vamos a ir a cenar a un bar español de nada pero tú eres tonto no chavales que extraño la comida de españa quiero comerme una tortilla de todo esto hace gracia porque sin holanda y ahí las gozas ahí como en españa la cazuela increíble que literalmente la carta también está en español como veis la cazuela aperitivo tapas bar estoy en holanda y estoy comiendo comida española han traído un poco de pan como con alioli la verdad que esto en españa en ningún bar se pone te ponen si eso pan con la cintura pero alioli al menos está bueno para entrar una tapa de queso como en brillo y con españa está bueno y en la pasta me han puesto una guindilla yo estoy llorando mira